Les saludamos desde Satoshi en Venezuela. Hoy es 28 de septiembre y les habla Elena Cases. Lanzamiento del código inicial para el protocolo Taro. Taro, un protocolo impulsado por Taproot para emitir activos que se pueden transferir a través de Bitcoin y en el futuro Lightning Network para transacciones instantáneas de gran volumen y con tarifas bajas, fue lanzado hoy en su versión alfa. Ya ha comenzado el trabajo inicial para implementar canales Taproot simples en la implementación Lightning Network Demon, un requisito previo para que los canales Lightning puedan enviar y recibir activos en Taro. Esta versión inicial solo está diseñada para el uso en Testnet, como una forma para que los desarrolladores comiencen a usar el código. Cautelosa bienvenida a la emblemática Ley MICA de la Unión Europea. La regulación de los mercados de criptoactivos o Ley MICA de la Unión Europea podría resultar transformadora incluso si algunos en la industria se preguntan si cumplirá sus objetivos de ofrecer un libro de reglas único y claro para el bloque de 27 naciones. MICA requeriría que las empresas de criptomonedas se registren ante las autoridades, tengan suficiente capital para estabilizar las monedas estables y ofrezcan información clara y justa a los inversionistas en ciernes, y su texto, después de muchos años, ahora está casi finalizado. Un borrador que se filtró la semana pasada fue visto por algunos negociadores como la versión final, pero en el último minuto se opuso por no cumplir con el acuerdo político alcanzado a finales de junio. Si bien las negociaciones se llevan a cabo en secreto, tres fuentes informadas sobre las conversaciones le dijeron a los medios que las objeciones provenían de Francia. Comienzan pruebas de la nueva versión de Bitcoin Core con mejoras en su wallet. La nueva versión de Bitcoin Core será la candidata número 24. Las nuevas versiones de este software se lanzan públicamente cada seis meses y a veces un poco más. Antes, la comunidad tiene la oportunidad de realizar diversas pruebas. Esta versión se está testeando desde comienzos de septiembre. Bitcoin Core 24 utiliza una nueva lógica para descargar encabezados desde los pares, es decir, la información que se transfiere entre computadoras o nodos que componen la red. Se descargará en cada nodo de tal manera que mitigue un potencial ataque de denegación de servicios. Además, permite restaurar una wallet desde la interfaz principal e incluye revisiones en inconsistencias de traducción en la interfaz gráfica de usuarios para hablantes no nativos en inglés. A veces, cuando se hacían cambios en la configuración de la interfaz gráfica, estos no se reflejaban en Bitcoin ID. Este error también debería estar corregido. También incluye una funcionalidad para migrar las direcciones legacy que pueden eventualmente dejar de funcionar. Ahora en las breves de Elbit. Swan lanzó la división Spectre Labs que se centra en código abierto, privacidad y autocustodia. Tras anunciar la adquisición de Spectre Solutions, Swan Bitcoin lanzó Spectre Labs. Según el anuncio de la empresa, el proyecto no tiene y no tendrá conexiones de red predeterminadas a Swan o funciones de identificación de clientes. Tampoco rastreará a los usuarios de ninguna manera a menos que opten por funciones que estén claramente etiquetadas como integraciones. El cliente de escritorio de Spectre seguirá siendo utilizable con total independencia de Swan o junto con él según las preferencias del usuario. La dificultad de minería de Bitcoin cae un 2.14% tras cuatro subidas consecutivas. La dificultad cayó el martes después de cuatro saltos consecutivos, uno de ellos tan alto como el 9.26% en agosto. La tasa de hash de la red también ha caído un 2.04% desde el 13 de septiembre, fecha de la última actualización, según datos recopilados por The Block Research. Do Kwon y la guardia de la fundación Luna niegan el enlace a los 62 millones de dólares en Bitcoin buscados por las autoridades. Aunque los fiscales se negaron a decir por qué creen que el Bitcoin está vinculado a Kwon, la investigación de la plataforma de análisis CryptoKwon ha sugerido que los fondos fueron transferidos por Luna Foundation Guard el 15 de septiembre, el día después de que un tribunal coreano emitiera una orden de arresto a Kwon. El Salvador será anfitrión de la conferencia Adopting Bitcoin. El evento se llevará a cabo en San Salvador y Bitcoin Beach entre el 15 y el 17 de noviembre. Es organizado por Galoi, cuya plataforma Bitcoin bancaria impulsa Bitcoin Beach Wallet. Los primeros dos días del evento se llevarán a cabo en el Centro de Convenciones Crowning Plaza en San Salvador. Más de 110 oradores de más de 30 países diferentes compartirán los últimos desarrollos de todo el espectro de disciplinas de Bitcoin. Uno de esos oradores será el director de Satoshi en Venezuela, Javier Bastar. A mediodía de hoy, el precio de Bitcoin era de 19 mil dólares con una variación al alza en 24 horas del 2%. El Hash Rate es 212 exahashes por segundo. Esto fue Elbit desde Satoshi en Venezuela.